¡Tú y que estés bien! ¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡No me lo quites! ¡No, no, te lo voy a dar! ¡No, te lo voy a dar! ¡Cálmate que no te lo voy a dar! ¡Oye, qué te pasa! ¡Ana! ¡Qué te pasa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Dáme! ¡Dáme mi celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Pero qué te pasa! ¡Por un celular! ¡Me estás pegando! ¡¿Cómo te atreves a operarme por un celular? ¡Te estás volviendo loca! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Mi celular! ¡No! ¡Mi nieta! ¡No! ¡No! ¡Déjame!